¿Qué pasa con el atentado de País Andú? Lo digo así, y lo que sabemos es que una persona que salió a atacar a alguien y no sabemos si era contra él específicamente o al primero que se le cruzara, hay más versiones en la prensa de Montevideo, que aparentemente fue un ataque antisemita. Nosotros no tenemos confirmación de eso todavía. Hasta que la jefatura de policía no se espiga, que es la que hace las investigaciones, nosotros no sabemos nada. ¿Ustedes han recibido algún tipo de información de parte de las autoridades de cómo avanza de alguna manera esta investigación? Bueno, sí, que es reservada la información y están en proceso de investigación e interrogatorio con el detenido. Inicialmente se descartó prácticamente que esto pudiera tratarse de un hecho vinculado a otros posibles de carácter organizado. ¿Se está hablando de un tema de una decisión personal individual? Algo de eso escuché. Yo no puedo descartar ni asegurar nada hasta que Jefatura no se despida, porque la verdad que no sabemos nada. ¿Va a hacer la sociedad israelita de País Andú? ¿Un tipo de comunicado público como lo hizo a nivel nacional? Sí, a nivel nacional fue el Comité Central Israelita del Uruguay, en la persona de Gorsi. Nosotros sí, después del sepelio de EFREM, vamos a hacer una declaración, sin duda.